Bueno, y mientras tanto, Gaby, nos ilusionamos con la lluvia de anoche, pero el alivio duró poco. ¿Qué va a pasar con el tiempo en las próximas horas? ¿Qué tal, Patricia? Pablo, y sí, duró muy poquitito. Y si bien el viento sigue soplando del sector sur, hoy tuvimos una sensación térmica de 38 grados y medio. Todavía se nota y bastante el calor. Mañana a la mañana, el viento leve del sector sur dejará temperaturas mínimas de 23 grados en área urbana, pero en áreas urbanas rondará los 19 o 20 grados. Un poquitito más agradable, un poquitito más fresco. Pero luego, en horas de la tarde, la máxima rondará los 35 grados. Otra vez calor, si bien el viento soplará muy leve del sudeste. Y hacia la noche del día sábado, ya comenzará a desmejorar el tiempo. Ya a partir de la noche del sábado y los próximos días, en algún momento del día, se van a registrar algunos chaparrones. Porque ya está más aire calurosa, bastante húmeda. Ya comenzará a acercarse aire un poquito más frío desde la región patagónica. Y esto va a comenzar a desmejorar el tiempo, inclusive el fin de año y el comienzo del 2014. Así que si tiene que hacer planes al aire libre, vaya teniéndolo en cuenta. El día domingo, todavía, algunos chaparrones, algunas tormentas en las primeras horas de la mañana. Luego mejora el tiempo. Será una jornada muy calurosa, con mínimas de 25 grados. Máxima que rondarán los 39 grados en horas de la tarde, posiblemente con elevada sensación térmica. Y nuevamente, a partir de la tarde o noche del domingo, la posibilidad de algunos chaparrones o alguna tormenta en forma aislada. Si bien el mal tiempo se va a concentrar en el sur del litoral, no podemos descartar aquí en la ciudad de Buenos Aires que se generen algunas nubes de tormenta también. El lunes, similares condiciones. Algunas tormentas en la mañana, luego mejoramientos temporarios. 25, la mínima, apenas 38 grados la temperatura máxima. Como verán, seguimos con temperaturas muy elevadas y recién el alivio llegará a los primeros días del 2014. Y posiblemente entre el 2 y el 3 de enero del año que viene tendremos un alivio con vientos que soplarán del sector sur y una masa de aire un poquito más fresca que llegará a la ciudad de Buenos Aires.